Muy buenos días, o buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, ministros e iglesias en diferentes naciones. Que las bendiciones de Cristo en el del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como les informó el reverendo José Benjamín Pérez, ayer partió nuestro amado hermano y amigo Humberto Pérez Ortiz, pasó a descansar el paraíso, la sexta dimensión, Dios lo llamó, concluyó Él sus labores en la tierra, y aunque no lo veamos físicamente presente, Él está viéndonos a nosotros y escuchando todo lo que se habla, se canta y se predica aquí. Por tanto, Él está feliz mirando hacia acá, viendo a su familia y a todos los hermanos reunidos en esta ocasión y en todas las demás ocasiones también. El apóstol Pablo escribió en 1 Tessalonicenses de capítulo 4 acerca de las personas creyentes en Cristo que parten de esta tierra, las palabras de consuelo que dicen 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual nos decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos dervatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentáoslos unos a los otros con estas palabras. Estas son las palabras más alentadoras que el apóstol Pablo dirige a toda persona y a toda familia que tiene un familiar que parte de esta tierra y es un creyente en Cristo. Por tanto, está vivo en otra dimensión, en cuerpo angelical, cuerpo teofánico, cuerpo espiritual igual al cuerpo de los ángeles. Por eso el apóstol Pablo nos dice, alentáos, o sea, consolaos los unos a los otros con estas palabras. En lo profundo de nuestra alma estamos agradecidos a Dios porque lo tiene descansando en el Paraíso y desde allá pueden ver hacia acá. Así es que nuestro hermano Humberto Pérez está descansando de las labores terrenales allá en la sexta dimensión y regresará con Cristo en su segunda venida para recibir el cuerpo resucitado, un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el que tiene Jesucristo. Y cuando nosotros veamos a nuestros familiares queridos que han partido creyentes en Cristo, los veamos resucitados, entonces nosotros seremos transformados y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esos son las palabras de San Pablo, deliento para los hijos, nietos y demás familiares, y toda esta congregación por la partida de nuestro hermano y amigo Humberto Pérez Ortiz. Sean estas palabras de San Pablo, de aliento para el alma de cada uno de nosotros. Como ya les digo, el reverendo José Benavín Pérez, mañana en la noche se les avisará durante el día de mañana, cuando va a ser la ocasión en que estaremos en el velorio y luego en el funeral. que estén al tanto para que todos los que les sea posible estar en el funeral, acompañemos a la familia de Humberto Pérez Ortiz, y también podamos estar en el velorio. Ya todos sabemos la labor tan importante que llevó a cabo, a cabo en la iglesia, la cual señalaremos con más detalles en el velorio. Quiero agradecer a los activistas por su apoyo en todos los trabajos que la Embajada ha venido desarrollando en diferentes campos. También agradecerles el respaldo que he mandado en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en el blog www.embajadadeactivistasporlapaz.com. Y reitero la invitación a todos mis amigos a visitar mi blog y a seguirme en Twitter, donde encontrarán información actualizada de los trabajos que actualmente se están realizando en pro del bienestar de la familia humana y de la paz integral del ser humano. A su vez les recuerdo que estos son los únicos canales de comunicación en red que he creado y a través de los cuales estaremos en contacto. A las personas que han abierto cuentas en Facebook y en otros sitios de internet a mi nombre, les exhorto para que se abstengan de hacerlo y eliminen las existentes, ya que el uso del nombre de una persona sin su autorización, así como el publicar mensajes, imágenes y videos haciéndose pasar por alguien, en este caso por mí, es una forma de suplantación y constituye una conducta delictiva sancionada por las leyes internacionales y de cada país. Les agradezco su comprensión y colaboración. Por otra parte, quiero compartir con ustedes un video del foro Educando para no olvidar, llevado a cabo en Caracas, Venezuela. Y el próximo domingo estaremos viendo el resto de las actividades desarrolladas por la Embajada en Venezuela y Chile. Estamos trabajando y continuaremos haciéndolo porque tenemos el deseo de sumar acciones en la construcción de una cultura de paz. Para esta ocasión, leemos en San Juan capítulo 6, versos de 47 al 58 y Deuteronomio capítulo 8, versos 1 al 3. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8. Dice, Cuidaréis de poderes por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros madres. Y te acordarás, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos permita entenderla. El alimento espiritual en cada tiempo, pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 4, verso 4 dice, No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque lo que sale de la boca de Dios es la Palabra de Dios. Este alimento espiritual en cada tiempo es la Palabra de Dios prometida para cada etapa de su pueblo, tanto para el Antiguo Testamento, el cual es tipificura del Nuevo Pacto del Nuevo Testamento. Allá, el maná, que era alimento para el cuerpo, representa al Mesías del Príncipe, y por consiguiente, al Verbo, la Palabra. Por eso es que la Escritura nos dice en San Juan capítulo 6, versos 26 en adelante dice, Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hace que los seguían por las cosas materiales, por la comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ésta señala Dios el Padre. Y ahora la comida que a vida eterna permanece, dice Jesucristo que la dará el Hijo del Hombre. Luego, en el mismo capítulo 6, versos 32 en adelante dice, Entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Jesús, ¿qué obra haces? Nuestras padres comieron el pan en el desierto, como está escrito, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que me viene no tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién va a resucitar Cristo en el día postrero en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados? A los creyentes en Él, que a través de las diferentes etapas de la Iglesia, ha muerto con su fe justa en Cristo. Esas personas que han creído en Cristo, han sido bautizadas en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con el Espíritu Santo, han nacido en el Reino de Dios. Y por consiguiente, esas personas que aunque hayan muerto físicamente, van al paraíso, siguen viviendo en sus cuerpos anglicales, y cuando Cristo pase por el paraíso, luego de terminar Su obra de intercesión en el Cielo, los traerá. En la actualidad, Cristo está en el Cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial, en la séptima dimensión, como sumos sacerdotes y en intercesión por todos los que lo recibirán como único y suficiente Salvador. Cuando Él complete su Iglesia, cuando Él complete su labor, saldrá del trono de intercesión, se convertirá en el León de la tribu de Judá, y tomará el título de propiedad que es el libro sellado con siete sellos de Apocalipsis, capítulo 5, lo abrirá en el Cielo y vendrá con Él para reclamar a todos los que lo recibieron como Salvador que ha muerto, y los resucitará en cuerpos glorificados, y a los que estemos vivos nos transformará. Esa es la promesa para todos los creyentes en Cristo de todas las etapas de la Iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, verso 47 en adelante del capítulo 6 de San Juan, «De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna». Vuestros sabatras comieron el maná en el desierto y murieron. «Este es el pan que desciende del cielo, para que el que del come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comierde este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús le dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». «Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente». Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre de Cristo es creer en Cristo, en Su sacrificio en la Cruz del Calvario, y en su sangre derramada en la Cruz del Calvario, creer ese sacrificio que hizo con su cuerpo físico y creer en la sangre de Cristo. Al creer, la persona está comiendo el cuerpo, la carne y tomando la sangre. Por eso en la última cena que tuvo Cristo con sus discípulos, en San Mateo capítulo 26, versos… capítulo 26… Versos 26 en adelante dice, «Mientras comían, tomó Jesús del pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Está representando su cuerpo físico en el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los becados». Y está representando su sangre en el vino, así como en representación del Cuerpo de Cristo que sería crucificado, y en representación de la sangre de Cristo que sería derramada en la Cruz del Calvario, se toma la Santa Cena en donde en memoria de Cristo se come el pan de la Santa Cena, como tipo y figura del cuerpo de Cristo que fue crucificado y se toma el vino, como tipo y figura de la sangre de Cristo que fue derramada en la Cruz del Calvario, en recuerdo y en memoria de Cristo y su sacrificio para nosotros en la Cruz del Calvario. En el cual es un memorial la Santa Cena, como el lavatorio de pies también es un memorial en el cual nos mantenemos recordando que Cristo, como sumo sacerdote con su sangre, nos mantiene limpios de todo pecado, porque cuando cometemos algún error, falto pecado, lo confesamos a Cristo y Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y así no se mantiene limpios delante de Dios, por eso la Iglesia del Señor Jesucristo es una Iglesia sin mancha y sin arrugas, porque Cristo la mantiene limpia con su sangre, y por consiguiente a cada miembro del Cuerpo Místico de Cristo. A través de las diferentes etapas de la Iglesia del Señor Jesucristo se ha estado proclamando el mensaje de Cristo, del Evangelio de Cristo, y el mensaje que viene para cada etapa de su Iglesia es la Palabra del Señor siendo revelada a los creyentes de cada edad en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para cada etapa de la Iglesia. Y lo que está prometido para cada etapa es predicado, Cristo lo cumple, y ese es el alimento espiritual para el alma de cada creyente, porque Cristo es el Verbo, la Palabra, y cuando se cumple esa parte de la Palabra, se está cumpliendo esa parte de Cristo, y el que escucha y recibe la revelación de la Palabra de Dios que es para el tiempo en que vive, al recibirla y creerla, está comiendo, el alimento espiritual para el tiempo que le ha tocado vivir. Como para otros tiempos, vean ustedes, el alimento espiritual se representa con el maná en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, donde nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea que es Cristo en el Espíritu Santo hablándole a su Iglesia de edad en edad, al que venciere, le haré comer del maná escondido, el maná escondido, la Palabra revelada para cada tiempo, y le haré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vean qué muchas bendiciones promete Cristo para los creyentes en Él que forman su Iglesia. Aquí encontramos que Cristo es el maná, el pan que descendió del cielo, y por consiguiente, Cristo siendo el Verbo, la Palabra, que se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, conforme a San Juan capítulo 1, verso 14, la Palabra de Dios es Cristo en forma de letra, en forma de palabra escrita, y en forma de palabra hablada, y cuando se cumple lo que Él ha prometido, sigue siendo Cristo en forma de palabra cumplida. Y el que come de ese pan, o sea el que cree, está espiritualmente comiendo, ese alimento es espiritual para el tiempo que le toca vivir. El alimento es espiritual para el tiempo en que a la persona le toca vivir, es lo que Dios ha prometido hacer y lo hace, y eso es Cristo, la Palabra hecha una realidad en medio del pueblo. Por lo tanto, de etapa en etapa hay alimento espiritual que trae un despertamiento espiritual, un avivamiento espiritual para el alma del ser humano. Por eso es que Cristo dice mis palabras son espíritu y son vida. Es importante conocer cuál ha sido la Palabra prometida de Dios para cada tiempo, y sobre todo la que corresponde a nuestro tiempo. El mensaje de Dios para nuestro tiempo, el cual está prometido en las promesas que tienen que ser cumplidas en este tiempo final. Ese alimento espiritual nos alimenta espiritualmente, nos fortalece, nos hace fuertes para seguir adelante sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida, hasta llegar a nuestra transformación, a nuestra glorificación en la segunda vez de Cristo. Ese alimento espiritual, porque Él viene para resucitar a los muertos creyentes en Él y para transformar a los que estemos vivos en ese tiempo. El alimento espiritual es virtual en cada tiempo, así como se tipifica el alimento espiritual en el maná, y también estupeificado con otros símbolos. El reverendo William Branagh representó el alimento espiritual de edades basadas, por ejemplo, con conejos para alimentar a creyentes espiritualmente, o sea, el alimento espiritual de la Palabra de Dios para tiempos pasados y sobre todo para la séptima etapa de la Iglesia fue representado en animalitos, y para nuestro tiempo está representado en ardillas, lo cual representa la revelación del Apocalipsis, la revelación de los siete sellos del Libro del Apocalipsis, como alimento espiritual para nuestra alma, para fortalecernos y mantenernos firmes en el Evangelio de Cristo sirviéndole todos los días de nuestra vida, y esperando nuestra transformación de rapto, así han estado esperando también en otros tiempos los creyentes en Cristo, han estado esperando la Segunda Vente de Cristo, la Resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes vivos. Y ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo esperar la Segunda Vente de Cristo, la Resurrección de los muertos creyentes en Cristo y la transformación nuestra, porque son promesas que tienen que ser cumplidas, y los que viven en cada tiempo la han estado esperando, y todavía continuamos esperando esas promesas porque en algún momento Él las va a cumplir cada una en su debido momento. Y siempre viene el alimento espiritual que nos da la fe y hace crecer nuestra fe para creer y aseverar el cumplimiento de esas promesas, porque lo que Dios va a hacer está ya profetizado, ya está en la Palabra escrita, y lo que Dios hace es hacer una realidad lo que Él prometió y está escrito. Y eso es, el alimento espiritual que nos es dado, el mensaje de parte de Dios que nos es dado para que nuestra fe esté fundada en Cristo y Su Palabra, porque Él es el Verbo, la Palabra, así como hay alimento para el cuerpo físico, hay alimento para el alma. El que no alimenta su cuerpo se debilita y muere físicamente y el que no alimenta su alma con la Palabra de Dios se debilita espiritualmente y muere espiritualmente, pero el que se alimenta en el alma con la Palabra de Dios, permanece fuerte, en buena salud espiritual, y vive, está vivo espiritualmente, y espera las borbesas de Dios para el tiempo que le toca vivir. Así ha sido de edad en edad, de etapa en etapa de la Iglesia del Señor Jesucristo, y así es hoy para nosotros que vivimos en este tiempo. Por lo tanto, mantenga bien su dieta espiritual, la dieta que corresponde a nuestro tiempo, por cuanto vivimos en el occidente, el continente americano en donde se pone el sol y el sol se pone en la tarde, la comida espiritual para este tiempo para la Iglesia es una cena espiritual de Palabra de Dios para alimentar nuestra alma. Por lo tanto, no descuide su dieta espiritual, mantenga su dieta espiritual para mantener su salud espiritual para con Dios. Comiendo de Cristo la Palabra, el Verbo, y siendo fortalecidos por su Espíritu. Recuerden que así como la comida física se convierte en vida, en células de vida para el cuerpo nuestro, la Palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual para el alma, se convierte en células espirituales para nuestra alma, para crecer. Recuerden que la fe viene por el oír, la Palabra del Señor, y así como nace la fe, por oír la Palabra, crece la fe al continuar escuchando y recibiendo la Palabra del Señor, lo cual es comiendo el alimento espiritual para nuestro tiempo. Dios quiere hijos e hijas saludables espiritualmente, bien alimentados, y como la cena es la comida más fuerte que normalmente usan la mayor parte de las familias, es la comida para nuestro tiempo, es la más fuerte, es la comida espiritual de la revelación del libro sellado con siete sellos, de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, el cual trae el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, y luego lo da a comer a Juan el Apóstol para que profeticen con y de lo que él comió. El amor fue dulce en su boca, pero amargo en su vientre, dulce al comer y hablarlo, pero luego por causa de las persecuciones se siente amargo a amarguras por las persecuciones que él pasaría, y él es la figura de la Iglesia del Señor Jesucristo y sus mensajeros de etapa en etapa comiendo la Palabra para el tiempo que les toca vivir. Es para este tiempo principalmente en donde lo que sucedió con Juan subiendo al cielo y viendo todo lo que le fue mostrado, y luego viendo al ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto de su mano y entregándoselo, representa lo que Dios hará en este tiempo final con su Iglesia trayéndole el título de propiedad y revelándole por consiguiente el misterio contenido en esos sellos de Apocalipsis capítulo 5, los cuales fueron abiertos esos sellos en el cielo, excepto el séptimo sello, que es la segunda venda de Cristo, la venida del ángel fuerte con el librito abierto en su mano, misterio que le será revelado a la Iglesia del Señor de Cristo en este tiempo final para recibir la fe, para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso, así como Cristo habló en cada etapa a su Iglesia y usó diferentes mensajeros para hablarle a través de ellos a su Iglesia, para ese tiempo final le hablará en forma consecutiva, y eso el lavo de Cristo clamando como cuando rubé el león y siete truenos emitiendo sus voces. Y el contenido de lo que revelan esos siete truenos es el misterio de la segunda venida de Cristo, que no fue revelado a la Iglesia en tiempos pasados, pero que será revelado en este tiempo final para obtener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Los siete truenos del ángel fuerte que desciende del Cielo de Cristo nos darán la fe, nos darán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, ese alimento espiritual que estaremos comiendo en este tiempo nos dará la fe para ser transformados. Alrededor de esa palabra revelada será que se materializará nuestra transformación. Por eso es tan importante el alimento espiritual para el alma del tiempo en que a la persona le toca vivir, el alimento espiritual en cada tiempo. Y ahora, reconociendo el tiempo que nos ha tocado vivir, recibimos el alimento espiritual para nuestra alma, para que se materialice alrededor de esa palabra, de ese alimento, nuestra transformación, y luego el rapto o arrebatamiento para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo la reciba y le perdone y le dé vida eterna. No hay otro Salvador, solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Cristo es el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y también dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida, o sea, no tiene vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna está ligada a Cristo que es el que tiene la vida eterna, la exclusividad de la vida eterna para impartirla a los que lo reciben como único y suficiente Salvador. En las diferentes naciones también pueden venir los Pidecristo, los que todavía no lo han hecho para que Cristo los reciba y les dé vida eterna. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me nacido es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos, San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Y también dice, el que es de Dios, la voz de Dios oye, el que es de Dios, escucha la voz de Dios. No hay otra forma de recibir y para recibir la vida eterna. El que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y los que no quieren escucharlo, miren lo que Cristo dice, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. A los que no querían escuchar la voz de Dios, de hablando a través de eso, eso es lo que Él dice. Y Él siempre habló la verdad, aún Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versos 6. Y el verso que le había citado antes es, San Juan capítulo 8, versos 47. Es una bendición y privilegio grande haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber escuchado su voz, su palabra, su mensaje, su evangelio, y continuar escuchando su voz y así alimentando nuestra alma, lo cual nos identifica como personas que hemos escuchado su voz y continuamos escuchando su voz y estamos comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo su sangre. En términos espirituales, a recibir el Espíritu Santo estamos recibiendo la vida de la sangre, estamos tomando la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo. Y así es como tenemos la sangre de Cristo aplicada acá en nuestro corazón. Vamos a estar aquí para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en estos momentos en diferentes naciones, con nuestros ojos cerrados y en nuestras manos levantados a Cristo al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre del Señor su Cristo con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como Salvador en diferentes países, diferentes iglesias, diferentes congregaciones y en diferentes naciones. Señor, recibelos en tu Reino, te lo ruego, en el nombre del Señor su Cristo. Amén. Y ahora repiten conmigo estar recién los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma, creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Señor Jesucristo, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de adivinación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautizas con espíritu santo y fuego. Ruego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu Reino, quiero vivir eternamente contigo en tu Reino. Señor Jesucristo, haz una realidad en mi vida la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Los que están recibiendo a Cristo como Salvador en esta ocasión preguntarán desde lo profundo de su corazón, cuándo me pueden bautizar. Quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor, porque Él dijo, id por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo me pueden bautizar? Bien pueden ser bautizados si Cristo les bautiza con espíritu santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua no quita los pecados, es tipológico, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. El mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Juan no lo quería bautizar y Jesús le dijo, nos conviene cumplir toda justicia y entonces lo bautizó. Y si Jesús tuvo necesidad de ser bautizado por Juan, cuanto más nosotros tenemos necesidad de ser bautizados, aunque es tipológico, en el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el simbolismo del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual también es un memorial, como la Santa Cena y también el lavatorio de pies. Cuando la persona recibe a Cristo muere el mundo, cuando el ministro lo sumere a las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en tu reino eterno. Tan sencillo como eso, es la tipología, el simbolismo del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Bien pueden ser bautizados, es decir, que Cristo les bautice con espíritus antifuegos y produce con ustedes el nuevo nacimiento. y nos continúes viendo por toda la eternidad en el reino de Cristo nuestro Salvador. Nos continúes viendo estos días y también el domingo próximo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez aquí, y en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique a la persona que recibe a Cristo, cómo serán para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Aplausos. 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 Aplausos.